Bueno chicos, en este drama de flujos sobre for veremos multiplicadores. Lo primero que vamos a hacer, definiendo una constante m como 1. Luego de esto vamos a colocar un for, que diga lo siguiente. Desde i igual 1. Hasta 6. La razón por la cual utilizamos 1 es porque si colocamos 0, la multiplicatoria siempre daría 0 y no funcionaría. Esto solo va a suceder si es que... i es menor o igual a 6. Luego de esto vamos a colocar un if con la siguiente condición dentro. Abrimos el signo de pregunta y el resto entre i y 2 tiene que ser distinto, un signo de exclamación, un igual a 0. Cerramos el signo de pregunta. Entonces, si se cumple esta condición, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a complementar la multiplicatoria. Esta condición sirve para encontrar números impares, por si acaso. M es igual a m por i. Unimos. Unimos acá también. Y esto solo va a suceder si es que se cumple la condición. Y volvemos a unir. Y volvemos a unir. En el caso contrario, este for no se cumplirá si es que i es mayor que 6. Y entregamos un mensaje al usuario diciéndole lo siguiente. La multiplicatoria de los impares menores que 6 es... Y invocamos la multiplicatoria, o sea, m. Y unimos. Y esto daría término al programa sobre multiplicatorias. Colocando fin acá. Ah, claro. Como este es un mensaje enviado por el programa, indicamos una flecha hacia afuera. Unimos. Um, pero así es. Unimos. Unimos.